hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo pues por acá nos encontramos verdad en esta montaña por acá vamos como están viendo verdad iba con adelante así que como el canguro baila y abriendo pasos bueno bueno la verdad es que por acá pues como que ya pasaron personas verdad entonces cuando ya han pasado personas si va vamos a ver ya hay un caminito por acá entonces ya ustedes van a ver ahí para dónde vamos en esta tarde verdad miren por acá está bien húmedo mira pero sin nada dejaron decimos ya entró gente ya la aquí baja parejo le dieron a la mira sólo los viejos dejaron solo la hoja vieja dejaron baja pero yo cuando he cortado yo corto lo viejo para que vuelva a soñar porque así donde cortaron aquí todo lo todo lo bonito así pues ya lo viejo dejaron y ya eso el otro año ya no produce entonces no es de uno vaso estos son sanjones son montañas pero siempre uno tiene que cortar lo que le sirve y lo que no puedes desecharlo pero igual manera dejar bonita la mata porque no sólo una vez quiere uno hay agua y no se puede pasar bueno miren como aquí hay un sanjón con agua el cuidado este cuidado ahí quien sanjón con agua miren amigos esa agua puro óxido es una hojita ahí ya se fueron para arriba bueno por aquí venimos viendo si podemos cortar unas hojas de sal aquí vamos a pasar ahí bajo en adelante porque viendo si podemos pasar ya aquí ya vinieron personas a traer hojita entonces pues ya se llevaron la mayoría de hojas dejaron aquí salimos regreso ojo entonces hoy nos encontramos aquí fue allí pero como que no hay mira que hay una maceta pero no tiene gran no solo un par tiene hay una maceta de hojas de como unas diez no más aquí había bastante me acuerdo yo que cortamos todo esto será no hombre ahí no hay nada así aquí salimos para jugar es ya salimos para jugar otra vez aquí me acuerdo yo que cortamos la vez pasada ve cortamos esta mata y ahí para abajo pero hoy ya cortaron unas que otras dejaron ya no se consiguen entonces la verdad es que andamos buscando unas hojas para tamales la mayoría de personas pues vienen a buscar hojas por acá y hoy venimos nosotros verdad y si que para los tamalitos para ver si se hacen un par de tamales tiene que buscar uno su hoja con tiempo verdad pero no hayamos nada no hombre más para allá debe haber digo yo más para arriba ahí cortamos ahí cortamos híjole no pues ah si ahí me acuerdo que bajamos no hombre ahí no hay nada será que hay hojas ahí no hay vamos a ver vamos a ir viendo si encontramos así no pues nos vamos a ir para otro lado a ver para dónde la cosa que vamos a ir a buscar es que la gente con tiempo busca su hoja si hombre bien se encuentra pero despacio nos encontramos aquí vamos a ir a buscar en otro lado no aquí no hay nada no hay si hay bien hay ya le dieron ah aquí es donde bajamos aquel día creo yo no hay a por la orilla también se puede bajar en el otro lado no hay pero si no ah que fue verdad si pues este sanjoncito ya le dieron duro con la hoja a la gente pero vamos a ir a ver si hayamos las que hayan vamos a cortar ahí poco a poco las que pongamos uno va a cortar hay a unas 30 40 unas 20 lo que uno encuentre puede y en otro lado puede ir a buscar otro par y así poco a poco porque si uno va a querer encontrar todo en un solo lugar no lo encuentra porque todos queremos hojitas ajá y todos hacemos la lucha de salir a buscar pero bien esa tiene bonitas esa ve pero tiene bonitas ajá las vamos a cortar si hay otra mata y no te digo que por allá ajá hay otra mata aquí vamos a buscar poco a poco si pues aquí es como unos 20 salen más mira ya hay varias ve todavía vamos a cortarlas todas ahora amigos porque nos encontramos con un novio más podéis encontrar mi mamá hoy ya y aquí está ahorita van las hojas si como ustedes pudieron ver verdad amigos de que nos fuimos a buscar hojas pero la verdad es que nos costó encontrar bueno quizás donde fuimos donde donde muchas personas habían ido verdad ya ustedes pudieron ver ahí muchas personas vieron a este lugar no había no había verdad pero si gracias a dios encontramos el y no quisimos ir más lejos porque ya era tarde si ah es tan grande yo pensé que estaban pequeñas no es tan grande es tan bonita mira entonces a mi no me gusta ir a tener hojas muy luego porque lo que pasa es esto miren se amarilla se seca miren y esta hoja la fuimos a traer el día de antier ayer no verdad antier por la tarde y ya ayer y hoy pues la teníamos ahí en el piso y compramos un vestido maga ostras viejo se le puso falda y se le quita eso vaya eh chicos te riendo una falda navideña la maga estamos pegando la carpeta muy grande estamos ajá pero ahí la voy a usar para jugar bueno entonces como les decía gracias a dios encontramos 45 de 45 a 50 hojas miren la hoja está bonita está grande miren sale un buen tamal entonces muchas personas van a traer bien luego pero a ellos no les importa que la hoja se les haga así amarilla miren ya les gusta ajá pero a mí no me gusta la hoja amarilla a mí me gusta la hoja verde verdad entonces le dije a Juan mejor solo llevemos esas y ya no quisimos ir a otro lado porque ya era muy tarde y luego pues ya no tenemos ya no tuvimos tiempo y vamos a bajar lo que son estas no están lavadas todavía estas ahorita las desaste del monte así es como vinieron las hojas miren ahorita vamos a le estoy diciendo a chicos que vamos a botar unas hojas de los plátanos para mí si será que no alcanzan estas bien estas si alcanzan pero yo te digo para ponerle así mira debajo debajo ajá como pongamos pañales dicen pañales ajá pañales dicen hay que ir a comprar pañales dicen le ponen debajo a la hoja a la hoja de sal ajá esa es hoja de sal es hoja para tamal pero cuando uno uno se podrá usar también no muy suavecita no la verdad mira pues sabes cuál es la idea qué de que la hoja de plata no va aquí si uno envuelve aquí sabes cuál es la idea ajá de que la hoja de plata no le da un sabor bien rico a los tamales si todo tiene su contenido no es porque uno quiera usar la hoja igual esta hoja le da un duro sabor al tamal mira que tal rico entonces amigos vamos a dar inicio a componer lo que es la hojita miren gracias a dios si encontramos ahí quiere hacer la masa todavía si tenemos que hacer la masa pues y todavía es temprano para comer los tamales todavía falta si entonces pues algunos ya se nos adelantaron si entonces si algunos si verdad entonces muchas gracias a todos por su apoyo esperamos de que les guste el vídeo eh donde fuimos a buscar las hojas y también pues viendo acá que ya las tenemos ahorita las vamos a componer y bueno pues que dios me los cuida a todos amigos y gracias por su vista adiós que la vamos a cortar de una vez ah 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 ¡Gracias!